Hola primo, jota jota, tocando bonito Llego el fin de semana, yo me voy de parranda Llego el fin de semana, yo me voy de parranda Y salgo de la casa, a tomarme una botella Y salgo de la casa, a tomarme una botella Esto es lo que a mi me gusta, pasar en buena parranda A la hora que sea, andar con buena muchacha A la hora que sea, andar con buena muchacha Esta vida me voy a gozar, después del muerto no gozo na' Después del muerto no gozo na' Esta vida me voy a gozar Que me traiga la bebida, si señor Que me traiga la botella, quiero yo Que me traiga la bebida, si señor Que me traiga la botella, quiero yo Gracias Celso Peña por su apoyo, mi papá Para el coordinador de salud, Jalinería en Buenaventura Hermano Jonathan, futuro administrador de empresa Lo mejor del sonido en calle Fuentes Producción Me divierto con amigos, amanezco tomando Cantineros y batallos, no te preocupes por tanto Que esta noche jugando, conmigo no habrá problema Esto es lo que a mi me gusta, pasar en buena parranda A la hora que sea, andar con buena muchacha A la hora que sea, andar con buena muchacha Esta vida me voy a gozar Después del muerto no gozo na' Después del muerto no gozo na' Esta vida me voy a gozar Que me traiga la bebida, si señor Que me traiga la botella, quiero yo Que me traiga la bebida, si señor Que me traiga la botella, quiero yo Que me traiga la bebida, si señor Que me traiga la botella, quiero yo Que me traiga la bebida, si señor Que me traiga la bebida, si señor Que me traiga la botella, quiero yo Gracias.